Hola que tal como están amigos de Anomana Tech muchas gracias por ver un vídeo más de este canal y bueno el día de hoy les traigo la parte 2 de cómo descargar libros gratis en android esta vez es una nueva nueva aplicación que se llama read era o lector de libros electrónicos gratuito la diferencia con la otra es que ésta sí puede leer pdf que muchos me ponían ahí en los comentarios que pues tenían el libro en pdf y no podían leerlo con la aplicación del litium pero bueno ésta sí lo puede hacer entonces bueno la instalamos desde google play store vamos a darle aquí en aceptar y continuar en la política de privacidad ok le damos aceptar y continuar y también le vamos a dar en permitir aquí en acceder a las fotos y archivos multimedia ok vamos a ver que nos abre aquí la aplicación pero nosotros nos vamos a ir a esta página que les dejo el link aquí abajo en la descripción y bueno como pueden ver están todos los libros gratis aquí en libros gratis xd punto com se llama la página y aquí está el top 100 de libros los va a poner el rating les va a poner el nombre del libro hay unos corazoncitos que bueno pues es dependiendo el rating que tenga el libro y como ven pues hay una infinidad de títulos y lo único que sí vi o la única desventaja de esta página es que no tiene como un botón o una sección donde tú puedas buscar los libros a diferencia por ejemplo de lectulandia punto com que también se los voy a dejar en la descripción y pero pues tú puedes buscarlos aquí alfabéticamente por título por autor más bien aquí pueden ver la cantidad de títulos o autores que hay la verdad es que hay muchísimos muchísimos libros y bueno nos vamos a ir hasta arriba ahora al menú que hay menú top 100 y vamos a descargar por ejemplo este libro de 100 años de soledad nos vamos hasta abajo no le hagan caso a los dos botones de hasta arriba azules vámonos hasta abajo y ahí les va a aparecer la sección y los servidores ok escojan el que ustedes quieran ya sea pdf o ipo ahorita voy a seleccionar el ipo del servidor 1 y automáticamente me abre esta página le doy descargar archivo y se descarga ok ahora lo vamos a abrir le doy aquí ok palabra en la aplicación y ahí está ok va a ser muy similar a la otra aplicación aquí podemos regular el grosor de la fuente el tamaño de la fuente el tipo de fuente los modos de color ya sea de día a noche sepia hoja blanca etcétera como a ustedes se les acomode y también podemos leer en horizontal o vertical aquí también viene la alineación del texto que a diferencia del pdf que ya lo van a ver más adelante no podemos modificar esa parte ok en esta parte bueno podemos agregar a favoritos etcétera aquí vemos los capítulos y ahí van a venir todos los capítulos ya sea si se quieren saltar a cierto capítulo pues ahí lo lo agregan ok también agregar y editar el señalador ustedes pueden poner no sé a lo mejor me quedé en la página 10 o en la página 200 ustedes pueden añadir el señalador y poner el nombre que ustedes quieran también regular el brillo de pantalla y el brillo por arrastre ok entonces bueno aquí está como pueden ver pueden darle horizontalmente pueden cambiar la página también los botones de volumen arriba o abajo va a cambiar de página ya sea arriba es para adelante abajo es para retroceder entonces vamos a irnos a este libro de harry potter para que vean también que se puede descargar en formato pdf nos vamos igual hasta abajo y ahora seleccionamos el servidor que dice pdf ok seleccionamos el botón de hasta arriba el verde no le hagan caso a los demás botones sólo el verde que les aparece en la parte derecha y bueno ya se va a estar descargando le ponemos aquí bloquear no quiero recibir notificaciones cerramos estas páginas bloquear cerramos estas páginas y en la parte de arriba vamos a ver que se descarga ok a mí me lo descargó en google drive le voy a poner abrir con la aplicación red era y ahí tenemos ya en nuestro libro descargado y va a tener las mismas opciones a diferencia de que aquí nos limita algunas opciones de tamaño de letra de formato de párrafo etcétera ok pero como ven yo puedo seguirle dando aquí hacia la derecha este y van a ver todas las páginas obviamente yo les recomiendo descargarlo en hip hop que viene ya como un ebook ya viene en el formato que se necesita para leer y al menos que bueno ustedes no encuentren el libro y nada más lo tengan en pdf pues les sirve esta alternativa ok espero que les haya gustado esta aplicación voy a estar subiendo más cosas gadgets reviews etcétera vienen cosas interesantes entonces bueno si no se han escrito suscrito por favor suscríbanse cualquier comentario déjenlo aquí abajo en la casilla de comentarios muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo de nomana tech